¿Qué tal? ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Buen día, buen día con todos. Hoy día vamos a iniciar nuevamente la semana con el curso. Hoy día nos toca trabajar con la aplicación que es de Pi Plus. Sé que algunos ya lo han tenido descargado, pero voy a iniciar ya que hoy día nos toca oficialmente, ¿no? La aplicación, poder trabajarla desde cero. Ya les voy a explicar algunos que todavía no lo han descargado en este caso. Nosotros tenemos pues una plataforma de computación, de inglés, de física. Ustedes pueden ingresar a esta plataforma donde ustedes pueden también observar las clases que hemos estado llevando durante toda, toda esta, este año, ¿no? Y ustedes se pueden poner al día tanto en inglés como en computación. Pero a la vez también tenemos ahí una página donde nos permite descargar las aplicaciones que los niños en este caso vamos a utilizar, ¿ok? Les voy a explicar entonces para poder ingresar a esta página, ya, tenemos que ingresar desde desde esta, desde este, desde esta dirección, ¿no? www.luisfelipezubaustedelrio.blogspot.com Ingresamos a esta página y ahí vamos a encontrar nuestras clases, las aplicaciones que vamos a trabajar, etc. ¿Listo? A ver, vamos a ingresar, te voy a compartir entonces la página. Aquí está, ahí está la dirección que vamos a ingresar para poder llegar hasta aquí. ¿Ok? Aquí tenemos talleres, ya, eh, computación, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y aquí se encuentran todos los videos, tanto como inglés, eh, inglés dos de la tarde. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Entonces, desde aquí, computación, software, computación, aquí vamos a ingresar para poder buscar la aplicación que les he pedido, ¿ah? Eh, buscamos el Pi Plus, hoy día vamos a trabajar con el Pi Plus. Aquí está, eh, simplemente le hacemos clic aquí. Ahí está, ahí está, nos aparece, pues, eh, la siguiente página, donde tendremos que simplemente, muchachos, eh, descargarlo desde acá. Acá hay una flechita, el cual nos dice descargar. Ya, vamos a ver desde ahí. Hacemos clic. Y aquí, nos aparece otra página donde, a ver, vamos a esperar que cargue. Ahí está, ya se descargó, eh, ya se descargó. Simplemente nosotros vamos a ir a, a ver, aquí está. Ya, si ya lo tienes descargado, si ya lo tienes descargado, simplemente le hacemos clic derecho, ¿ya? Y le ponemos extraer aquí, ¿ya? Simplemente le ponemos extraer aquí. Cuando le pones extraer aquí, automáticamente te va a salir una carpetita amarilla, ¿ya? Vamos a ingresar ahí, y luego aquí se encuentra el Pi Plus. Vamos a ingresar, lo acepto, y ya lo tenemos listo para poder utilizar nuestro Pi Plus. Ahí está, ¿eh? ¿Listo? Entonces, vamos a revisar nuestro libro. Por eso dice acá, conociendo Pi Plus. Aquí vemos unos niñitos, pues, armando o utilizando las herramientas, ¿no? De Pi Plus. Y a continuación, a continuación, vamos a ver qué es lo que nos permite este programa. Dice, partes de la ventana de Pi Plus. Pi Plus es un programa que nos permitirá jugar, o dibujar, perdón, y decorar nuestros dibujos al estilo de nuestra imaginación. Quiere decir que nosotros podemos dibujar cualquier gráfico y lo podemos decorar a la vez, ¿ya? Este programa abarca todas estas herramientas para que nosotros podamos realizar nuestros dibujos muy divertidos. Aquí tenemos unas herramientas muy importantes. Dice, cuadro de colores, del cual lo vamos a utilizar para poder colorear. Eh, también tenemos los botones de acceso directo. Son aquellos botones que vamos a utilizar durante las clases. Eh, la barra de menú. Eh, aquí se encuentran, pues, algunos menú que vamos a utilizar, ya sea para guardar, borrar, etcétera, ¿no? Eh, y tenemos una de las herramientas muy importantes, ¿no? Cuadro de herramientas, son las herramientas que vamos a utilizar para nuestro diseño, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ya tenemos listo nuestra parte de Pi. Ahora te voy a mostrar, te voy a mostrar cómo se trabaja en este programa, ¿eh? Ya está, perfecto. Aquí tenemos ya nuestro lápiz. Por defecto, cuando ingresamos a este programa de Pi Plus, nos aparece un lapicito el cual nos va a permitir borrar o dibujar, ¿ya? Y para eso tenemos un borrador aquí, ¿ya? Un borrador que nos va a permitir borrar cualquier parte de nuestro dibujo que nos haya salido mal. Por ejemplo, eh, aquí tenemos nuestro mouse, ¿ya? Ahora, presionando el botón izquierdo de nuestro mouse, lo vamos a poner encima, ¿ok? Es lo bonito que tiene Pi Plus, comparte también sus sonidos por cada herramienta. Ahí vamos a borrar, presionando el botón del mouse. A ver, eh, si queremos que nuestro borrador, pues, crezca un poquito más, hacemos clic en este borrador, el cuadrito. Ah, ¿dónde lo que sentamos ahí? Nos va a permitir borrar. Ahí. ¿Eh? Presionando, muchachos, el botón izquierdo del mouse, con nuestro borrador, pasamos por encima y esto automáticamente te va a ir borrando, ¿ok? Listo. Ahora sí, vamos a ver entonces nuestro lápiz. Nuestro lápiz cumple la función de poder diseñar cualquier gráfico presionando, ¿ya? Hay que presionar el botón izquierdo, el botón principal, en nuestra hoja de Pi Plus, y vamos a ir dibujando. A ver, vamos a ver, vamos a hacer un trazo. Ya, vamos a hacer un trazo. Aquí. Aquí. No lo suelto. No lo suelto. Aquí. Y voy a talar. Ya está perfecto, ¿eh? Ya lo tenemos listo, muchachos. Ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a realizar es continuar con nuestro diseño. A ver, yo voy a hacer esto de aquí. Listo. Y por acá también otro. Listo. Muy bien. Ahora miren, aquí hay algo muy importante, miren. Cuando ustedes van a dibujar, acuérdate de esto. Cuando ustedes van a dibujar, asegúrense de que todo esté cerrado. Todas las partes, no haya ningún huequito por ahí. Por ejemplo, acá yo he dejado un huequito. Mira, a ver. ¿Quieren ver más de cerca? Observen. ¿Ves? Acá hay un huequito pequeño. Quiere decir que si yo pintaría, por ejemplo, este, estas montañitas. Entonces, con ese huequito quiere decir que se va a pintar todo esto también. A ver, voy a elegir, ¿ah? Aquí hay un tarrito de pintura. Miren, si yo lo mantengo o simplemente pongo el mouse ahí, miren lo que dice. Relleno con color. Llena un área con el color que seleccionaste. Listo. Este tarrito lo conocemos como relleno. Ya, va a pintar siempre y cuando nosotros elegimos nuestros colores en la parte de arriba. Por ejemplo, si yo elijo amarillo, también va a pintar todo, ¿eh? Pero, ¿por qué pinta en la parte de adentro? Debería quedarme blanco así como este de aquí. A ver, voy a elegir otro color. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué pinta todo esto? Porque hay una abertura aquí. Entonces, hay que cerrarlo, ¿ah? Hay que cerrarlo. Voy a darle blanco. Ahí está, ¿eh? Entonces, ahora sí, voy a ubicarme de nuevo en el lápiz y le voy a poner color negro porque lo que he dibujado es el color negro. A ver, entonces, voy a... Ahí está, ¿eh? Ya hemos completado. Ahora voy a volver a pintar, ¿ah? Voy a volver a pintar. A ver, ahora le voy a dar un marrón. Ahí está, ¿eh? Se dan cuenta que ya no se pinta. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna abertura por ahí. Ya cualquier huequito que haya dejado, muchachos, traten de cerrarlo, ¿ah? A ver, voy a continuar dibujando con mi lápiz. Voy a ponerle color negro porque está color marrón. ¿Cómo me doy cuenta qué color está mi pincel, mi lápiz, cualquier herramienta que yo utilice? Porque aquí aparece, mira, ese cuadradito marrón que aparece ahí, eso significa que si yo comienzo a dibujar, me va a pintar de este color. Entonces, yo no quiero de color marrón, yo quiero color negro. Hay que hacerle un clic y ahora sí. A ver, vamos a dibujar. Ahí está, ¿eh? A ver, vamos a dibujar el siguiente. Vamos a dibujar otro. Vamos a dibujar otro. Listo, ¿eh? A ver, veo si hay abertura por acá. No hay abertura, no hay abertura. Entonces, voy a pintarlo de un color amarillo. Ahí está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera yo puedo continuar. Yo quiero continuar dibujando ahora. Utilizo el lápiz. Pero, a ver, les hago una pregunta. ¿Qué color voy a, eh, me va a salir al momento de dibujar, por ejemplo? ¿Qué color? Amarillo. Porque este cuadradito está amarillo. Miren, por acá yo voy a dibujar con lápiz. ¿Se dan cuenta? Me va a salir de amarillo. Entonces, yo quiero dibujar de color negro y continúo. Voy a, a ver, aquí. Voy a dibujar por acá. Ahí está, ¿eh? Hay que ver que no haya ni una abertura. Por aquí voy a hacer otro. Ya está, perfecto. Ya lo tenemos listo, muchachos. Ya lo tenemos listo. A ver, voy a colorear. Ahora, utilizo nuestro relleno. Nuestro relleno. Y vamos a ver. Yo a esta parte le voy a poner color verde. Y a esta parte voy a ponerle color celeste. Ahí está, ¿eh? Qué bonito va saliendo. Qué bonito va saliendo. Eso es lo que nosotros deberíamos de trabajar o de hacer, pues, en lo que es PINE. Bueno, en el siguiente video vamos a seguir explicándolas, a ver detalladamente, cómo vamos a ir trabajando con esta aplicación. ¿Listo? Listo. Nos vemos en el siguiente video.